Mira un burro wey, no macho, a la bestia, una vaca wey, mira un carro Hey que rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos, Sevi Churro Chavo Amigos, feliz año para todos, damos inicio a este año como les dijimos, más motivados Que nunca vamos a estar como que más activados, este año pues es el propósito llegar al millón Esperemos contar con todos apoyos, no podemos llegar al medio millón Hombre, es el propósito, o sea el propósito ya está pues, que se cumpla no sé, pues el propósito ahí está Le vamos a echar todos los kilos, se preguntarán ustedes que andamos haciendo, donde andamos, para donde vamos, de donde venimos Pues venimos de allá no, vamos para allá Venimos de chica No plegita, venimos aquí a visitar, bueno venimos a hacer una colaboración que ustedes miramos que han comentado en otros canales Que lo comentan en otros canales, en videos que hemos salido con otras personas Y de vez en cuando aquí también la comentan wey, también Sí, uno que otro sí, porque si lo ubican pues, entonces, sí, dicen que como que sería una colaboración perra Sí, 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 me miro bien, bien gordo con lento Gordo y lento Bueno el caso es que venimos aquí a la ciudad de Guamuchil, Sinaloa, plebes Ya estamos aquí llegando Ya llegamos Ya llegamos Aquí en Guamuchil Sí, aquí en Taltope, ahí está Sí, en Taltope, un 8, la catedral y se acabó Guamuchil Se acabó Guamuchil, feliz viaje No plebes, venimos aquí a Guamuchil porque pues, venimos con el compagrillo, el grillo de la duda Este, y con los soñadores, ahorita vamos a ver qué sale, a ver qué, a ver qué se nos ocurre Ya sabes, ya sabes a lo que venimos Sí, 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 pero por eso fue que quisimos grabar antes de llegar allá con ellos Pues, o sea, sí saben que vamos y todo, pero no saben lo que le vamos a hacer Entonces En realidad este, lo que traemos en mente, plebes, es más que nada para los soñadores Así que pues, ahorita primero llegar con el grillo y ver qué le parece esto Porque tal vez, o no, no va a querer que pase eso Porque son niños, pues, al final de cuentas Ah, pero si jalan Sí, pues nomás no, no va a ser nada manchado, pues nada pesado Simplemente una, una bromilla leve ahí para los soñadores ¿De qué me está marcando? ¿Quién se llama? No sé Bueno ¿Qué onda, güey? ¿Quién habla? Eh, un baboso No, soy un fan, soy un fan Me pasaron su número ¿Quién? Por ahí, me lo miré en el Facebook Ah, yo a ver que en el Facebook Oye, aquí andamos, güey, ya Estamos aquí en una casa, abajo de un árbol Ah, ¿tiene puerta? Eh, sí Tiene reja también ¿Ventana? Dos, dos No, se me ha quedado para otro lado, güey Amigos, pues aquí estamos ahorita Con el buen compagrillo ¿Qué ruedas, pues va? ¿Cómo andan los people? Aquí andamos con estos gatillos que apenas los voy conociendo La neta, son medio enfadosillos de repente ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¿Qué somos enfadosos ese? No nos conocen Venimos a caer a esta guamuchipa acá No, está bien, está bien Aquí andamos, viejones Queriendo grabar un video Para mi canal Y para el canal de Cevichurro Show Para que estén pendientes de los dos canales No, porque se va a poner bueno ¿Le van a hacer qué? Mira, guacha Es que ya le llegamos explicando Cómo iba a estar el cuadro Pues entonces Pues aquí lo que queremos Es poner de acuerdo a él Pero ahorita estamos a explicar bien, bien, bien En el camino Ah, bueno, fíjate Vamos, aquí no al BMW BMW ¿Cómo? No sé ni mencionarlo, güey BMW 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 De los perros que están en esos carros No los puedo ni pronunciar Oye, primero hay que ir a hacer una compra, güey Necesito que nos guíe, güey Sí, güey Que nos guíe, porque Tenemos que sobornar bien a los Güey, es que aquí nomás son tres calles Aquí, como mucho Y, wey Rosalema, estamos internacionales Y se acabó Ni modo que me pierda Sí, si nos dimos cuenta ¿Dónde está? No, aquí está A dos minutos estaba No, es que recorren cinco minutos Guamuchi, güey La neta Pero me encanta mi ranchito Bueno, pues vamos Bueno, vamos, plebe Bueno, así va a estar el rollo Hay que Explícale ¿Qué te pasó, güey? Se me metió un perro al ojo No sé qué traje Le ves, bueno Aquí llegamos a esta dulcerilla Porque Bueno, explica, explica Explica un poquito Da contexto Bueno, lo que pasa Es que ahorita La intención que vamos a hacer Es de convencer a los soñadores De que se vengan Con nosotros Cebichurros Y que manden A la llegada del grillo Entonces Para convencerlo Pues le vamos a comprar Una bolsita de dulces A cada uno No, pero le vamos a ir Dando un adelanto Para que se dejen venir con nosotros O sea, que no le vamos a ofrecer Raza O sea, si que no le vamos a ofrecer dinero Pues le vamos a ofrecer Dulces Cacahuates Sabritas ¿Y qué más le vamos a ofrecer? Andar para arriba y para abajo Sí, sí, sí Y nada Que me dejen tirado El grillo Por el uniforme de fútbol Oye, güey Les hacen un chingo de cosas Todos los soñadores Está chilo, güey Ahí le besó Ahí le besó Está chingón Este güey De reconocer su labor Que está haciendo ahí Con los morrillos Porque si los tiene bien machín Y cosas buenas Porque cualquier otro cabrón Ah, te doy esto Y te doy lo otro Y los echan a perder A los morrillos Ahí va a marcar Nada, que me dejen tirado Por una bolsa de dulces No, ahorita Para que le compren el adelanto Vamos a Dulcero en Ramón A ver, vamos con don Ramón A ver Bueno Venimos con don Ramón Bueno Aquí es con don Ramón Sí A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? Con permiso Mira, aquí está la bolsa de dulces Hay de 30 De 40 De 15 No, una bolsa Una bolsa que marque machín Una bolsa que marque chila, güey Vamos a convencerlo, machín, güey Una de la de 10 pesos No, una chila, güey Una de 10 pesos Que imagina Tomple ahí los buen adelanto 10 pesos Se mira chila esta A ver Para el Willy Para el Willy Tú mira ¿Quién es el machiquillo? Una adelanto esta o esta Esta se mira bien, güey ¿Cuál, güey? ¿Cuál piensas tú, güey? Ustedes saben Ahí están los frescos Esta no, esta está para mí Yo hoy traje un chingo de hambre Un mamucho, mi andoja A ver Están las de aquí No, estas no Porque estas sabritas Se me imagina que están Que son diferentes, güey No, es que no son sabritas Son chafas Antes decimos sabritas chafas Sabritas chafas No sé qué marca son Bueno, pues sigue viendo Porque pues Ahí están los patas ¡Oh! ¡Váganle! Una gota mejor, güey La pantalla más Pero los dulces están más Son rellitos Pues aquí Ahí están los baritos Sí, mejor de la otra Oh, que es la chigala que quieran Pues ya de una vez No, no, no Entonces serían A ver Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Nueve ¿Cuántos señores son, Grillo? Es que son como siete o ocho Pero no voy a decir Que se arrimen Otro dos Es que siempre los que De los que están saliendo Son como siete, güey Que siempre le quieren grabar Y de repente Niños que llegan También Pero casi No están seguidos Pero no son soñadores Es que también vamos A compensar el ponchuela Oye, güey Si te la haremos También la broma Es que, güey Cálate, cálate ¿Y ese, güey, canta o qué? ¿El ponchuela? Sí, anda cantando, güey Anda cantando Ya va a quedar otra Rolita nueva Solo ¿Usted conoce el ponchuela, güey? Sí, cómo no Sí A ver, si conoce el ponchuela Le regalamos una bolsa de dulces Usted también Y aquí trabaja ¿Qué hermana? ¿Ah, sí? ¿Usted es el ponchuela? No va a decir nada, güey, güey Bueno, entonces ya son Diez bolsas de dulces Sí, sí, con eso Bueno, ahora Vamos a comprar unas cocidas Para tu video Y pues hablar a los señores A ver qué Sale ahorita Van a probar Garbanzos de guamuchi, viejón Asados ¿Garbanzos asados? Sí, pues ustedes no han probado Asados Con mantequilla Con mantequilla Lo único que se dan Son los garbanzos Pues los que andan en los camiones Ajá ¡No te apelabarras! ¡No te apelabarras! Imagínate, asamos uno de esos ¡Ay, ay! ¿Qué cruel? Están asados Que se para en rojo, ¿no? Y le van a almorarlear a la llanta A ver, chinga, güey Y trapeando, ¿verdad? Con fabuló pinol Y mira ¿Cómo traje morra eso? Ah, no, por qué falta de la puntera Eso no se dice aquí, güey Las punteras de volar en las motos No, eso no se dice aquí ¡Ah, güey, le corta, hombre! Los ayudantes de la... ¡No, sí, 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 güey! No, se dice auxiliares Los que avisan todos Pues sí, no está pasando Auxiliar, auxiliar Auxiliar informativo Es el güey lepiojo ¿Cuánto fue este? Bueno, amigos Pues aquí ya venimos llegando Yo creo que aquí Parte de la colonia, ¿no? Donde viven los soñadores No sé cómo se llama aquí Los Ángeles Entonces Ya traemos aquí Con lo que vamos a convencer A los soñadores Una bolsona de dulce Para cada uno Para que alimenten La lombriz a la bestia Allá va adelante El grillo Compa grillo Dice que acá anda El ponchuelas también Acá Con los plebes No sé qué Creo que anda grabando Hay un videíto también Vamos a ver qué A ver qué sale Bueno, la gente Mucha gente no los conoce Aquí en el canal Mucha gente no los puede conocer Mucha gente sí los conoce Entonces Para la gente que no los conoce Allá está uno, mira Allá está Voltea, voltea Se le cuelgan al carro Allá al grillo Ay, allá agarraron en chingue Era una soñadora Ah, no, está Allá van, allá van Bueno, un dato rapidito, ¿no? Lo muero, lo muero Allá está, allá están Allá están Hay que ensayar la cámara Ay, vení, ya valió Venga, tú valió, güey Venga, tú valió, güey Venga, tú valió, güey ¿Qué onda, loco? ¿Qué rollo? Nada, nada Eh, qué rollo ¿Qué onda, Valente? ¿Qué show? ¿Qué onda, güey? Nada ¿Qué rollo, plebe? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, güey? ¿Qué rollo? Ay, no, ¿de dónde salieron Todos estos niños? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, plebe? ¿Qué rollo? Sí, sí, sí No, gracias, pa, gracias No, gracias, gracias, man Bueno, dato interesante Lo que les iba a decir ahorita A la gente que no conoce a Los Soñadores Los Soñadores es un grupo De amiguitos, de niños Que son de aquí, de Guamuchil Que, pues, allá andan Con el grillo, ¿no? Andan siempre con el grillo Sí, lo que pasa es que el grillo Lo agarró a todos los murrillos Y los juntó Formó un equipo de fútbol con ellos Los carga en los conciertos También donde se presenta el grillo Y las dudas ¿Por qué se mira así, güey? Ándale, sí, va Sol Ay, casi te duerme Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Lo que pasa El grupo de Los Soñadores Es un grupo de niños Mira, mira, mira No sé, aguantan los hijos De la chica Los Soñadores Es un grupo de niños, plebe Que, pues, ahí Son unos niños Que, pues, les gusta divertirse Agarrar cura No quiero que escuchen esto Pero, pues No saben todavía ellos Sobre la broma Que le vamos a hacer, plebe Ahí vamos Mírense, ahí vamos Y, pues, plebe Pues, aquí Sigan viendo Ahí los tres para arriba y para abajo Sigan viendo Y quédense a ver todo este video Para ver cómo culmina esta bromita A ver quién sí le es fiel Al compadrillo Quién no Y, pues, más que nada Para que vean la reacción De estos niños O sea, no les vamos a ofrecer dinero Les vamos a ofrecer Pues, sabritas Dulces Y todo eso de madre Con lo que sepa convencer A un niño Entonces, pues, sigan viendo Porque esto se va a poner Epic Ahí voy, ahí voy ya Ahí voy, ahí voy ya Plebe Allá Estos güeyes Trenos de madre Que, que, que Cuántas carreras Y... ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Habías visto algo así? No, estoy asombrado Yo Allá, Faculaca No se usa nada de esto No, no Plebe Y luego aquí traemos acá Unos personajes Que también Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ay, se calaron Ay, no Lo voy a corretear Que cales, que cales Que cales también Que has hecho un rocerito Agua de aquí Ay, vía No, ya, ya Lo voy a agarrar Bien despacito Échate un rocerito Güey, estos están impuestos Al desmadre, güey Estos no pueden andar tranquilos A ver, a ver Quiero ver Qué, qué, qué Quiero ver Quiero ver Qué Quiero jugar Queremos jugarle a ustedes ¿Qué están haciendo por acá? Nada, están jugando a las canicas ¿A qué? A las canicas Mira estos, güey A ver, espérate Ay, no Ay, no Ay, no Va a venir a patrullar Es pegriloso Como es Y ya lo viste, güey Willy, ¿cuál es tu expectativa De tantas vueltas Que están echando ustedes? Noté ¿No sabes? De ir, de ir A ver, ¿a qué Se va a hacer la vuelta Allá, a ver Sí Ay, no Cristi, ya me quiero una culiacán Yo Vámonos Son bien raros para acá Oye, para estos ranchos ¿Qué quieres? No eres de barrio No eres de basacate No, yo cuido el carro Chequen eso, chequen eso Mira, mira, mira Ay, no Otra vez, quiero ver No alcancé a ver Ahí sigue, Poncho A ver Ay, no Dale, Poncho No, dale Dale tú Vete, vete Dale tú solo Dale Está bien chilo Tu camioneta Ay, no lo voy a reverse A ver Mira, güey Ay, no, no, no Ay, no Ay, no Velo, velo, velo Y parece que a la verga Ahí viene Ay, no Ay, no Ya me quiero una culiacán Yo, güey Es que es, ¿qué? Es negativa Es negativa Es, es sirena, pues Finchi camioneta Qué negativa es Ese lugar Echose las vueltas bien, güey Anda, es negativa A ver, una en ese Una en ese ¿En cuál en este? Simón Yo lo grabo No, no Estoy enfermo Estoy enfermo Vámonos Estoy echando cerito Y yo echando cerote Aquí sentado El grillo La neta No sé dónde Fíjate, güey El lugar Tengo asustado Bueno, estoy asustado Oye, güey Es los niños que nos encontramos aquí Oye Oye, no, güey El grillo nos dijo Que no Lo voy a llevar A un lugar bien perro Dice Abajo de un árbol Una sombra Una mesa Bien bonito Se la van a pasar Bien machín Dice ahí Watch it Chequen, güey Nos da miedo Nos da miedo Bajarnos Nomás Ay, no, güey No, mira No, y el lugar Chilo abajo del árbol Aquí está el árbol Y ahí está el lugar Chilo para el grillo ¿En dónde se el grillo Que le pide a Chilo, güey, aquí? Está bien Chilo ¿Está bien Chilo, güey? Sí, papá, no hay escondido Oye, primo, que nada Vamos a presentar aquí A los soñadores ¿Tú quién eres, güey? Para que la gente Te vaya conociendo, güey El rango ¿El qué? El compa Rango El compa Rango Ah, ¿Rango o Rango? ¿Estás triste, Rango? Rango ¿Por qué Rango, güey? Que no es Rango Cuando andas así Con una pata así Acá de este lado tenemos al Ay, yo, viste, vete ¿Tú cómo dices, güey? El valente El valentón ¿Y si eres bien valente, güey, o no? Sí Te quedo, ahorita me pongo A mi bestia No, no, mentira, mentira Acá tenemos al Al compa Jan Al compa Jan ¿Y aquí? Al compa Juan Al compa Juan Sí, pero todos son compas ¿Ya tú, güey? Compa Cori ¿A poco sí canta machín tú, güey? ¿Ustedes dos sí sienten que sí canta, güey? Pura mentira ustedes A ver, avítese un pedacillo, güey ¿De quién? De la de los soñadores A ver, a ver, a ver Somos de barrio Y somos varios Pues la calle nos juntó No se confundan Que no somos delincuentes Nos hacemos daño Pero tampoco nos tienten Porque sembramos terror Divertos Ya casi tiraba yo para arriba Y tú, güey, ¿qué pedazo te avientas? ¿Eh? ¿Tú qué pedazo te avientas? No sé No sé ¿Y tú, güey? ¿Cómo te dicen a ti? Ah, tú eres el único que hace la rueda ¿Cuál es, güey? A mí me presenté en cualquiera ¿Y tú, güey? ¿Cómo te dicen a ti? Nada ¿Eh? ¿Dónde va aquí el Willy? ¿Para que te presentes, pues? ¿El Willy? ¿El Willy qué? ¿A ver una cara, pues, ahí? ¿Y tú, pues, no ocupo de presentarte Pero te voy a presentar el Willy Pochuelas ¿Y quién más? ¿Quién más valde por aquí, güey? Ah, este, güey ¿Tú cómo te dicen, güey? El compaguapo El compaguapo, está hermoso, güey ¡Ahí te vengo! ¡Los tengo un reto! ¿Quién se quiere ganar 100 pesos? ¡Yo! A ver, el que se quiera ganar 100 pesos El primero que le haga coquilla A reír a aquel güey Se gana los 100 bolas No, no, pues, no se ha reído, güey ¡Me estoy enojando! ¡No, yo, yo! ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¡Dale, corretera! ¡Me la daron, ya! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Es que necesito saber qué fue Otra cosa Otra cosa más más fácil Una parte de todo ¡Hijo de la chingada, güey! Pero no más Grillo, neta, que sí te pasaste De la anza, Grillo Sí te pasaste de la anza, güey ¿Qué? ¿Cómo viene a hacer una limpia Con esa madre, güey? ¡No, es el ramo! Es el ramo buchón Que le regalé a ella Nunca me alcanzó Para ese de 10 mil flores Pero, mira ¡No, madre, Grillo, güey! ¡Garbanzo! Pues ahí nos vamos a sentar En la esquina ¡No, hombre, Grillo, güey! ¡Ay, disculpe, viejo! Aquí somos de rancho ¡Eh! No somos fresa ¡Somos de barrio! ¡Les falta barrio! ¡Eh, pero es que tú me Nos quieren cantar, güey! ¡Les falta barrio! Amigos, el día de hoy En un episodio más De cosas que se hacen En la sierra ¡A ver! ¿El señor el estropaco ese? ¡El estropaco que se carga! ¡Eso está todo lleno de... ¡Claro! La verdad es que no lo intentan En casa ¿Qué está limpiando? ¿El diestro o el palo? ¿El palo? ¿Está limpiando el palo, güey? ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Es brujería! ¿Si no tomaban fotos Como estaba antes? ¡Mira, a ver! Estos niños ¡Ay, no hubo, no hubo, no hubo! 24 horas para sobrevivir ¡Taría chilo! ¡Taría chilo! ¡Amigos! ¡Quiero que chequen algo! ¡Mira! ¡Grillo, grillo! ¡Guacha! ¡Vamos a hacer un reto, güey! ¡Y que estén todos los... ¡Estamos aquí presentes! ¡Si este video, güey! ¡Si este video llega... ¡Llega a llegar! ¿Cómo se llama? ¡Al 10 mil! ¡Alcanza a llegar! ¡A llegar a llegar! ¡A llegar a llegar! ¡A 8 mil! ¡La meta! ¡La meta de 20 mil likes, güey! ¡Hacemos un 24 horas en este lugar! ¡No es un lugar que esté cerca de la carretera! ¡Ni de la ciudad, güey! ¡Ni tampoco como caiga donde dormir bien! ¡Es un lugar que está cerca de la muerte! ¡Ay, no, güey! ¡Entonces! ¡No vamos a dormir arriba del árbol, yo creo, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que se puede, güey! ¡Porque imagínate que nos salga un oso por acá, güey! ¡Un tigre por allá! ¡Un león por acá, güey! Bueno, amigo, pues sigan viendo porque, pues, ahora sí... ¡Así que den mucho live, güey! ¡A, Furi, le poné el disco para acá porque se va todo el gato! ¡Ah, lo que pasa es que van a hacer esta madre porque van a... ¿Cómo se llama lo que van a hacer, güey? ¡Garbanzo! ¡Garbanzo a la sal! ¿O cómo se llama? ¡Garbanzo a la sal con una antequillita! ¡Ah, ok! Bueno, entonces, plebe, bueno, siguen viendo pero ya después de este corte pues ya sigue lo que ustedes vienen a ver, plebe, así que, pues, sigan viendo. ¡Vámonos! ¡A ver, qué pasó, qué pasó! ¡Ahí está! ¡Sigan viendo, plebe, ahora sí! Porque viene lo bueno. Amigos, ya estamos aquí en el lugar donde se va a hacer la garbanzo. La garbanziza. La garbanzada. El chaval que nos está ayudando allá a preparar los garbanzos pues ya está enterado de cómo va a estar el pedo. Él va a ser como que el candil, pues, también. Sí, 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 sí. El compagrillo y el ponchuela ya van a pasar a retirarse según a... No, no vamos a ir un ratito a según hacer un mandadito mientras ellos le van a decir vénganse con los cebichurros a grabar las regadas. Van a estar solos los niños, pues. Entonces, a ver quién brinca, va. Sí, sí, sí. Alguien brinca, a ver quién dice que no. A ver qué pasa. Pero es lo que canta el chilo. Esto se va a poner bueno, plebe. Entonces, nomás hay que ver dónde vamos a poner la cámara. No, la cámara la podemos grabar así a las horas. O grabas tú a alguien y yo grabo a otros y ya sean las tomas. Pero bueno, sigan viendo, plebe. Tráiganme las ramas esas. En la camineta viene otro termo ahí. Deja agua, tráigemelo. Todas juntas, por lo poco todas juntas. ¿A poco con las matas esas, güey, ya queda ese rollo? Sí, güey. Es que él canta, lo evapora y lo consume ahí al redentro. Es como si fueran pisados como el agua y sano, vamos a ponerlo así. ¡Eh, plebe! Oigan, todos, todos saben la canción de los soñadores, todos. Pero, ¿quién, quién comienza a dar cuenta de qué cantar? ¿Cómo está el rollo? Pero, ¿cuál? ¿Todos cantan? ¿Todos están cantando al mismo tiempo? ¿Qué? No, no. ¿No? Ah, ¿quién es el que canta principalmente de todos? ¿Tú, güey? Sí, el grillo y el poncho. A ver, ¿cuánta canta, canta él, el grillo y el poncho? ¿El grillo no canta en la cancion esa? Sí, él está hablando a los plebes. Mario, allá te hablan los plebes. ¿El Mario no canta? Sí, él está hablando a ustedes, ya. Ven para allá. ¿Y qué no son los soñadores de planta, de planta, de todo? Eh, Kiren, ya ven que les dijimos hace rato que les queríamos dar una sorpresa. Sí. Bueno, nosotros queremos hacer un grupo de cantantes. Yo hago eso. Pero no sé ya si les gusta cantar a todos ustedes o no. A ver, sí. A ver, que ellos están ahí en el mercado, pero no van a ir escuchando. Ah, cierto. No, le digo, bueno, le está diciendo que. Lo que le digamos aquí ahorita que entre nosotros, ¿no? Ajá. Ya hablando en Chile, fuera de cubro y todo eso. ¿Por de qué? Porque es que lo platicamos. No queremos que sepa el grillo ni el poncho. Ajá. Queríamos ofrecerle, por ejemplo, que sean cantantes todos ustedes, pues. ¿A quién le gustaría ser cantante? Sí, 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 a que el agua es para eso, madre. Ya pongan atención a ellos. ¿A ti? Sí, ¿te gustaría ser cantante, güey? ¿Cómo te llamas tú? El Valente. El Valente, cierto, güey. Culo caliente. Culo caliente. Oye, ¿y sí, pero sí cantas bien, Machín, Valente? No conocí como a mucha gente le guste. ¿Cómo qué canción te sabes tú, güey? Pues una hasta varias. Un pedacillo de una que te sepa. Bueno, el caso es que Iren... A ver, primero que nada, se sienten a gusto con el grillo, güey. Sí. Y con el conchuela igual, y con el a gusto. Sí, sí. Grabando y todo el pedo. Sí. Porque, como le decimos nosotros, o sea, no es mal rollo, pues, sino que estaría chilo que todos ustedes hicieran un grupo de puros cantantes, pues. Y nosotros le pondríamos la música, pues, la guitarra, le pondríamos la trompeta, la banda, pues, más que nada. Nosotros vamos a comprar todo, pues, ustedes no van a gastar. Yo no batería. Yo no la guitarra. Ajá. Yo acordeón. Y, pues, también, bueno, aparte de eso, pues, hay como recompensa, pues. Ustedes cantarían, estuvieran cantando así, Machín, y nosotros, pues, les compraríamos lo que a ustedes les gusta, pues. Dulces. Le vamos a regalar. Sabritas. Ahí siempre van a tener sabritas. Ajá. Dulces, coca. De todo, pues. Cebollitas. El que le guste tirar cebollitas. Cuete. Ándale, cuete, cuete también. Karen, ya hable tú, Cori, güey. O sea... ¿Qué quiere, Maculón? Sí, o sea... ¿Qué quiere, Maculón? A ti, por ejemplo, ¿qué te gusta, güey? A ti. La verga. ¿La verga? A usted le gusta la tele, el YouTube. Ah, pues. Mira, te podemos regalar una membresía para que YouTube esté libre, o sea, que no te salgan comerciales. De hecho, mire, te hacemos un canal, güey. De hecho, aquí traemos un comama. Mira. Ya es que le dijimos, pero para que no supiera también el... Y todo lo que le dijimos ahorita, lo que le vamos a dar. Esos dulces eran para una fiesta que iba a tener este güey. Ajá. Pero yo le dije ahorita, eh, güey, no, pues es que... Si los plebes dicen que se vienen con nosotros... Ah, no, yo no. Yo no. Porque es un... El grillo. Yo estoy... Pero que tiene, güey, pero... Mira, con... Con el grillo no, no... Oh, mira, Cristian, 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 ¿cómo te haces a ti que ellos tuvieran su propia banda, pues? No, pues, habría un perro que le compran. No, güey. Imagínate que de parte de todo lo que le da el grillo y el poncho, a esto le van a dar más, güey. O sea, nosotros le podemos dar más, mira. Por ejemplo, si... Abre la bolsa, ¿tú, Valente, un paro? Abre la bolsa y agarra una bolsa dulce para cada quien... Eso nomás es el pago inicial. Es un adelanto, pues le podemos dar unos dulces de adelanto. Ajá. Es cierto, porque está agarrado. ¡Hijo de la verga! Esto, güey... El güey pasó de... No, güey. Es que dijo el Valente dice... No, yo sí que no sé cantar, te dice... Pero fíjate lo que dice... No, yo soy del grillo y que no sé quién... ¿Y cuál es primero que agarró dulce? ¡Ja, ja, ja! Sí, güey. ¡Eh! Bueno, pues ahí está una bolsa para cada quien plece, sí, sí, es suya. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos de la verga! ¡Dica, tinga tú! ¡Eh! ¡Calmado, güey! Es cierto, pero ahora sí. Ya... Ahí está la cosa. ¡Ahí les va! ¿Qué quieren ser? ¿Qué? El que agarró dulce porque se va a caer con los cebichurros, ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se quiere caer con...? El que... El que no quiera tacos cebichurros, aquí deja la bolsa de dulce. El que se quiera caer con cebichurros, quédese la bolsa de dulce. A ver... ¡Iro! ¿A ver, ¿Quién se quiere caer con los claves? ¿A poco no se quiere que...? ¡Eh! ¡Que se pasaron de lanza, güey! ¡Ese era mentira! ¡Me enteras! ¡Son por ustedes! ¡Hijos de la verga! Edita la parte cuando dice la miseria. ¡No, no la voy a editar, por mamón! ¡Por mamón! ¡Por mamón! ¡Por mamón! ¡Me metí una vergüenza, bebé, me aparecen! ¡Grillo! ¿Y el grillo dónde anda, güey? ¡Grillo! ¡Ey, espérate, 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 espérate! Díganle, grillo, ya nos vamos a ir con los cebichurros. Sí, los cebichurros. Pero va a ser broma. No diga nada, no diga nada, va a ser broma. ¡No, no, no! ¡Díganle, díganle, no! ¡Ey, díganle! ¡Díganle, no! Y aparte, el Jossi, los cebichurros y el Christian trae unos carros nuevecitos. ¡No, no, díganle, díganle! ¡No, díganle! ¡Muchas gracias, grillo! ¡No, no, vamos a ir con los cebichurros! ¡Ale, ale, ale! ¡Ey! ¡Si no van a comprar la batería! ¡No! Amigos, voy a volver a grabar a la sorda. Ahora la broma va a ser para el video. ¡Oye, tu madre de broma! Allá viene, ya viene el play. Bueno, vamos a grabar. No sé si se alcanza a ver imagen o puro audio, pero pues de que van a ver algo, van a ver a la chica. ¡Sí! Pues díganle al grillo, ustedes. Pero pues... ¿Cómo hablamos con ustedes? Ahora ustedes deben ir al grillo, ¿Cómo se? Díganle ahorita. Oye, güey. Claro, algo, madre. Oye, güey. Dijeron que sí, güey. Los plebes quieren hablar contigo, güey. ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó, a ver, Ian. Tú dime qué pasó. Tu versión. ¿Con quién? ¿Con quién van a... ¿Quién va a contar? Tenemos pareja. Nos conocí con los cebichurros. ¿También con los cebichurros? ¿Y tú? ¿También? ¿Tú? ¿Tú? ¿También? ¿Tú? ¿También? ¿Tú? 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 Ya me voy yo, entonces. ¿Ya no? ¿Tú? ¿Tú? ¿Mosiris? ¿Ole llevamos los hermanos, Cristian? ¿O tú también te hiciste cebichurros? ¿No te va a funcionar, güey? ¿Tienes una broma, güey? ¿Todos te son fieles, güey? Nos mandaron a la chingada, todos, güey. No, te voy a enseñar un clip donde le dijimos, hey. Te voy a enseñar un clip donde le dijimos, si son cebichurros, quédense con la bolsa de dulces. Si no son, déjale. Y todos lo aventaron para acá los culeros, güey. No mames. Híjole. Ni pelos, no, pues, que son fieles, güey. Ni pelos, no, pues, que son fieles, güey. Ni pelos, no, pues, que son fieles, güey. Sí, sí, sí. Ey, plebe, si quieren ir a ver lo que está grabando el compagrillo, jálense aquí abajito, en la descripción del canal, y en el comentario principal, vamos a dejar ahí, pues, el enlace. Y en el plebe va a estar la broma. Y aquí con nosotros, pues, están viendo la broma, pero con él están viendo todo lo que es el blog, ples, detrás de todo lo que hubo. Así que, pues, se puso bueno, se puso bueno, güey. Un aplauso para todos. Ustedes se la rifaron, plebe, se la rifaron. No cayeron, no cayeron. Amigos, pues, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a nuestro compagrillo por invitarnos aquí. Aquí. Al árbol. Al monte, al monte. Al monte, al monte. No, ya nos dijo fresa. Pasto, corral y agua, vía. Sí, no, no. Y al ranzo. Está chila la vida de monte, cerro y de todo. Bueno, plebe, pues, sin más que decirles, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a este canal y dejar sus comentarios si no lo han hecho. Jalense al canal del compagrillo también para que vean todo el proceso y el blog que nos aventamos aquí en el paraíso este. En el monte. Saludos, plebe, estamos al tirante. Y, pues, sin más que decirles, vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que no falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos criticadores.